Ciudad de México, los principales emisores de tarjetas de crédito cobran una comisión que oscila de 330 a 534 pesos por pago tardío, según una revisión de reforma. Así que olvidar la fecha límite de pago, tener problemas para pagar al menos el mínimo que solicita el banco o cualquier otro imprevisto, representa un golpe al bolsillo de las familias. Lea también, 5 apps para ahorrar desde tu celular BBV a Bancomer. El principal colocador de tarjetas en México, cobra 401 pesos en todos sus plásticos, mientras que Citibana Mex pide un pago de 384 pesos en tarjetas clásicas y oro, y de 534 en el segmento platino. A su vez, en las tarjetas de Banorte, la comisión va de 370 a 380 pesos y en Santander es de 330 en todas las tarjetas. Lea también, gasto hormiga, 7 consejos para eliminarlo Foto temática, agencia reforma no importa si el cliente tiene un historial de pago de crédito sin retrasos, el banco no discrimina aún cuando se trate de un retraso por primera vez. Además, a estas comisiones se suman las tasas de interés, lo que eleva la deuda. Un usuario de la tarjeta BSMR de Citibana Mex tuvo que pagar comisión de pago tardío por 360 pesos, más 165,87 pesos de interés, lo que significó un desembolso de 526 pesos. A su vez, las tarjetas de crédito de tiendas departamentales también tienen altas comisiones por retraso en los pagos. En el caso de los plásticos de en Palacio de Hierro es de 348 pesos. Otro de los cargos que los bancos realizan es por aclaraciones improcedentes, es decir, por reclamar o pedir información de compras que de momento los usuarios no reconocen, pero que después recuerdan o el banco comprueba que sí realizaron. En el caso de BSMR este cargo es de 200 pesos, al igual que en las tarjetas clásica, la IT y Cero de Santander y en 9, tarjetas de Banorte. Sin embargo, entre las comisiones, hay una que es la más elevada y se trata del pago de la anualidad, un gasto que se sugiere prever. En la tarjeta SBANORTE por TI y BANORTE W Radio, la comisión es de 900 pesos. El cargo más alto de este tipo es en el segmento platino, dirigido a las personas de más altos ingresos entre los tarjetavientes. Por ejemplo, en BBVA van comer la anualidad desde 2.314 pesos, mientras que en American Express es el equivalente a 1.000 dólares masiva. Foto temática, agencia reforma la tarjeta oro de American Express que pide como requisito tener ingresos mensuales por 15.000 pesos, ofrece anualidad sin costo en el primer año y cobra 1.200 pesos a partir del segundo año masiva, diferidos en tres meses. Recibe notas de finanzas personales por WhatsApp. Esta comisión es baja si se compara a la que cobra HSBC Premier Worldwide, que es de 5.099 pesos.